Continuamos con el curso de Kubernetes y ahora vamos a ver la que sería la parte práctica de la parte de creación de uso de ConfigMaps dentro de nuestro sistema. Vamos a intentar empezar con un ejemplo lo más sencillito posible para que veáis un poquito por dónde van los tiros, cómo se configuran, cómo se gestionan, cómo se consultan los datos que tenemos y demás. Entonces vamos a pasar directamente a lo que sería nuestro código y así lo vais viendo un poquito por encima. La manera de poder interactuar, vamos a intentar hacerlo en la manera de lo posible siempre basado en ficheros de ML siempre que podamos. Pero os voy a intentar ir enseñando lo que serían los diferentes comandos que vamos a configurar en nuestro sistema. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Si os dais cuenta, siempre vamos a utilizar el QVCTLApply-F y vamos a darle la ruta, bueno, en este caso es una ruta relativa al fichero que nosotros queremos cargar de nuestro ConfigMaps. ¿Cómo va el ConfigMap? Muy sencillo, fijaos, ¿vale? Va a tener una primera parte que sería el API version, el kind que en este caso tendríamos configurado que sería el ConfigMap. Aquí le daríamos los metadatos, en concreto lo que es el nombre, ¿no? Y veis que tendríamos un apartado llamado data. Este apartado data que estáis viendo aquí, como veis, vamos a tener una clave y un valor, una clave y un valor, ¿vale? Y esto sería como una serie de listado de clave de valor que nosotros vamos a establecer en este caso. ¿Cómo lo damos de alta? Muy sencillo, como lo solemos hacer siempre. Ya sabéis, yo en este caso tengo configurado un mini-cube que está arrancado ya y el comando QVCTL ya está enganchado contra el sistema. ¿Vale? Vamos a irlo ejecutando. Si os dais cuenta, en este caso, una vez ejecutado, lo que me dice es que un configmap barra mi configmap ha sido creado en este caso. ¿Cómo podría yo llegar a interactuar con ello? Pues muy sencillo, a través del comando QVCTL getConfigMap, ¿vale? Si lo ejecuto, veis que efectivamente, bueno, en este caso veis que tendría como un certificado RAID, ¿no? Sería uno de los configurados principales, ¿no? Que tenemos configurados y veis que efectivamente ha dado de alta un mi-confima que tendríamos establecido en este caso. ¿Cuáles serían los comandos principales que nosotros podemos utilizar al respecto? Muy sencillo. Si os dais cuenta, en este caso, sí, otra vez, como siempre, ¿no? Tenemos el comando describe que nos va a permitir poder describir el contenido del recurso que nosotros estamos manejando. En este caso, el tipo de recurso que estaríamos manejando sería configmap y lo único que tenemos que pasar sería el nombre del configmap en concreto que nosotros queremos. Si os dais cuenta, en este caso, como lo acabamos de crear con este nombre, mi-configmap, pues esto es lo que tendríamos establecido aquí. Si pulsamos el ejecutable, veis que nos ofrece todos los valores. Os dais cuenta, ¿no? Veis que me dice cuál es el nombre, el namespace donde estaría colocado, ninguna alave, ninguna anotación. Y en el data, si os dais cuenta, tendríamos, en este caso, configurado, pues eso, que sería una determinada clave y un valor, una determinada clave y un valor, ¿vale? Serían los dos datos que nosotros tendríamos configurados en este caso. Los datos que nosotros tenemos configurados serían datos, bueno, en este caso, en formato plano. Veis, también podríamos llegar a meter datos de tipo binario en el caso de que lo necesitamos, ¿no? Podríamos realizar modificaciones sobre este determinado configmap sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si os dais cuenta, una vez que nosotros recogeríamos los datos de este configmap, lo único que tendríamos que hacer en este caso sería aplicar un determinado fichero diferente, ¿vale? En este caso, el fichero diferente que tenemos creado, veis que mantendría tanto la clave como las variables que nosotros tendríamos establecidas aquí y estaría modificando los dos diferentes valores. Si ejecutamos esto directamente aquí con este modify-configmap, ¿vale? Lo ejecutamos aquí en este caso y veis que efectivamente nos ha dicho que ha sido configurado, es decir, que ha sido modificado. Y si volvemos a describir este contenido, veis que efectivamente nos ha dicho que los contenidos han sido modificados con los valores que nosotros tenemos puestos por aquí, ¿vale? ¿Podríamos intentar ver alguna configuración específica? Mira, fijaos, ¿no? Esto es un tema interesante, ¿vale? Si os dais cuenta, una de las partes importantes sería saber, pues eso, cuál de una de las configuraciones que nosotros tenemos establecidas dentro de este configmap nos va a permitir poder acceder a una de las claves que yo tuviese establecidas en este caso. ¿Cómo se hace esto? Normalmente se suele hacer a través del comando qvctl getconfigmap, nombre de configmap, menos o, jsonpath. Y aquí, como veis, se le establecería la ruta, ¿no? json, al elemento que yo quiero colocar. Si recordáis, dentro de los elementos que nosotros tenemos, hay un atributo llamado data, ¿vale? Que sería exactamente lo mismo que nosotros tenemos establecido aquí con este punto data, ¿vale? Y si pongo punto clave sería para poder llegar al valor correspondiente como clave y que me devolviera un determinado valor. Aquí veis que yo lo tengo capturado, ¿no? De una manera un poco chunga, ¿no? Que sería como un printf de un tanto por ciento de ese con un salto de línea, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiero? Que me devuelva el valor. Aquí me devolvería solamente el valor asignado a esa clave. Y me haría, en este caso, un determinado salto de línea, ¿no? Por eso lo tengo configurado así. Entonces, si yo lo lanzo en este caso, fijaos, lo único que me hace es que me devuelva ese valor 2, ¿no? Que sea el valor que yo tenía aquí configurado para esta clave que estaría puesta. Si queréis en cualquier momento obtener otro valor, pues simplemente cambiáis aquí el nombre de la clave y con esto lo tendríais más o menos hecho, o lo tendríais más o menos configurado. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como estaría hecho, ya lo tendríamos más o menos hecho, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es relativamente sencillo, ¿no? Nosotros podemos llegar a manejar un determinado ConfigMap. Ahí podemos colocar un determinado conjunto de claves valores, ¿no? Y esos claves valores simplemente nosotros los damos de alta dentro del clúster de Kubernetes y luego ya a partir de ahí tiene un tipo de recurso específico que se denomina ConfigMap. Entonces, podemos listarlos. Evidentemente, podemos llegar a realizar modificaciones sobre ese determinado ConfigMap que nosotros tenemos o extraer los valores que tuviésemos configurados en este caso. Si os dais cuenta, este vídeo quiero dejarlo así cortito para que se entienda bien y que no os vayáis de lo que es el foco. En el siguiente ejemplo vamos a intentar ver cómo poder aplicarlo a un determinado pod. Así que nada, espero que os esté gustando este curso y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.